Pues, mi señora bonita, compadre, sí o no que todos pasamos por momentos vergonzosos, desagradables, de ridiculez, de crítica, que en ocasiones, pues, hasta nos hacen llorar, así mismo como les pasa a nuestra querida protagonista de la telenovela, Antes Muerta, Kelly Chita, que encarnada por Maite Perroni, que está en situaciones a veces, pues, ay, que la hacen sufrir. Señores, tienes toda la razón, por eso hoy nuestra experta, Bárbara Palacio, nos viene a enseñar las técnicas para superar esas, que en realidad tratar de hacernos reír, cada vez que nos pase una cosa, tenemos que reírnos, ¿verdad? Así es, muy buenos días, gracias, Alejandro, gracias, Johnny, a toda esa gente maravillosa que nos está viendo, hoy vengo para enseñarles a reír de uno mismo, eso es lo mejor que puede suceder, y la gente lo ve como complicado, y no lo es. Para mí, en mi caso, yo entiendo que podría ser muy complicado, porque, este, cuando uno pasa una vergüenza, lo menos que le dan ganas a uno es de reírse. Por supuesto, y también, ¿sabes lo que pasa? Cuando a uno lo critican, es muy difícil aceptar eso con una sonrisa, pero sí se puede aceptar, porque vamos a ver las cosas más pequeñitas, y se los vamos a demostrar. Vamos a ver, primero, cuando pasamos esos momentos, como dices tú, de crítica, ¿verdad? En el trabajo, o en la misma casa con los hijos, con la familia, lo que ocurre es que, pues, al personaje de Lichita también, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros para poder desahogarnos? Porque somos como un globo lleno de emociones. Somos como un globo lleno de emociones, y el problema de esto es que vamos, entonces, reteniendo todo ese malestar, y ese malestar queda dentro de nosotros. Y si usted sigue inflándolo, inflándolo, va a llevar esa carga por toda la vida, entonces, ¿qué es lo importante? Que eso que ha sucedido, hay que explotarlo, hay que sacarlo de uno mismo, para que uno pueda drenar todo ese malhumor, y convertirlo en risa, así que vamos a... ¿Y explotamos de una buena? Ya se, ya desapareció. ¡Perfecto! ¡Ay, eso te pasa más! ¡Explotar todos los malos! ¡Yes! Y si no se quiere, y si no se quiere explotar, lo explotamos. De esa manera sacamos todo lo negativo. En equipo, en equipo lo quebramos. Maravilloso. De verdad que es la mejor manera, este, sin duda, la mejor, la risa es la mejor manera de uno sacar todo. La risa es lo más importante. Además, vamos a ver, si nosotros nos reímos, y nos vemos en el espejo, ¿y qué hacemos? Contagiamos la risa. Si yo me empiezo a reír, tú te vas a reír. Yo creo que sí. Entonces, si uno logra que ese momento de pena, de vergüenza, esa sensación, de uno sentirse mal, ábrase la tierra, quiero desaparecer, empezamos a reírlo y lo convertimos como en algo anecdótico. ¿Qué vamos a lograr? Que todos a nuestro alrededor se rían de la misma manera. Y veamos las cosas, ya muy pequeñas, porque desaparecieron, y ahora nos vamos a apreciar y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Maravilloso, que eso obviamente incrementa nuestra autoestima. Por supuesto, y cuando nosotros incrementamos nuestra autoestima, ¿qué pasa? Nos queremos ver más bonitos. Son esos momentos que cuando nos sentimos mal y llevamos ese peso hacia adentro, entonces no queremos ni maquillarnos, ni arreglarlo, y ustedes los caballeros, ni siquiera peinarse, ni que nadie los vea. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros nos sentimos bien y logramos que la risa sea nuestra arma y nuestra herramienta de salir adelante? Nos queremos ver bonitos, nos arreglamos y salimos adelante, a pesar de los problemas que tengamos. Porque nosotros somos los que verdaderamente le podemos dar a nuestra vida un carácter positivo, si así lo queremos. Oye, Bárbara, y si nosotros nos reímos de nuestros problemas, también beneficia a los que nos rodean, ¿verdad que sí? Por supuesto, y además, ¿sabes qué pasa? Hoy en día con las redes sociales y con toda la interacción que existe, muchas veces hay amigos que se meten en las redes a criticar. ¡Ay, Dios mío! ¡Que si lo hacen! ¡Si lo sabremos nosotros! ¡Si lo sabremos! Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿sabes qué? Hay que contestar de una buena manera. Hay que enseñarle a esas personas que critican que a uno la crítica es la constructiva, no la dañina. Y cuando uno logra que las personas se conviertan más que pesimistas, en positivos, que logramos que los amigos nos van a querer más, que vamos a ser parte de un mundo diferente, lo podemos lograr. Y aquellos que critican se van a ir. Y como digo yo, delete. ¡Blocked! Ríéndonos, ríéndonos, podemos alejar a todas esas personas malas y negativas de nuestra vida. ¡Claro! Y enseñarles, porque yo creo que lo importante, amigos, estamos en esta vida no solamente para que nos quieran a nosotros, sino también nosotros tenemos que querer. Y aquellas personas que están confundidas, las tenemos que ayudar. Así que si usted empieza a reírse de usted mismo, va a lograr que aquellos aprendan de usted también a reírse de ellos mismos. Así que esto es una labor importantísima. Y muchachos, ¿a qué aprendimos hoy? ¡A sonreírnos! ¡A cada vez que yo meta la pata a reírnos! ¡A reírnos! ¡Claro es que nos sintamos que estamos ridículos a reírnos! ¡Somos seres humanos! ¡Ridículos a reírnos! ¡Nos metemos errores! Pero lo más importante es que de cada error podemos aprender y ser una mejor persona. Como siempre les digo, la clave es ser mejor que ayer.